¡Sacan todos los negritos, salgan todos a la pampa! Unos vayan con su pico y otros vayan con su lampa. Unos vayan con su pico y otros vayan con su lampa. ¡A que no me quema! ¡A que no me quema! ¡A que sí me quema! ¡A que no 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 me quema! ¡itä el alcatraz! ¡A que no me quema! ¡A que sí me quema! ¡A que sí me quema! ¡A que no me quema! Aunque no me quema Cajón Cajón Alcatraz A que no me quema Alcatraz Jesús, qué susto tengo Ya me voy a desmayar Jesús, qué susto tengo Ya me voy a desmayar Al ver que esta negra vieja No quiere que mame que el Alcatraz Al ver que esta negra vieja No quiere que mame que el Alcatraz A que no me quema Que el Alcatraz A que no me quema Que el Alcatraz A que sí me quema Que el Alcatraz A que sí me quema Que el Alcatraz A que no me quema Que el Alcatraz A que no me quema Que el Alcatraz ¡Gracias! ¡Buenas noches!